Formación en vivo desde la región Ancas, el distrito de Yaután atraviesa su peor momento, Manuel, ya que la temporada de lluvias intensas ha dejado incomunicado, sin agua potable y sin energía eléctrica a diferentes caseríos del distrito de Yaután, que es parte de la provincia de Catma, en la región Ancas. Además, se han activado las quebradas de Cruz Punta, Tomeque y Viapán, y que han generado huaicos en diferentes puntos de la ciudad. Y también se ha dejado aislado el sector de Nuevo Yaqui, así lo ha informado el alcalde del Burgomaestre de la Municipalidad Distrital de Yaután, Eber Inostrosa Encarnación. Hasta el momento, los huaicos han ocasionado colapsos de viviendas, pérdidas de cultivos de mango y palta, roturas de tuberías, bloqueos de carreteras, personas heridas, entre otros. Escuchemos las declaraciones del teniente gobernador del sector 31 de mayo, el señor Rubén Serrano. Bueno, como usted ve, señorita, mira, se ha perdido cultivos. Estamos que se llama supenso a que se pueda llevar, por ejemplo, la loza deportiva 31 de mayo. No solo la loza, sino también hay una iglesia que también está ahí. No, entonces, todo eso es lo que se llama tristeza para el pueblo del 31 de mayo. Estamos hablando con sus sectores, que es Pai Pai, Acoxapampa y Tutuma. Más o menos estamos hablando de 100 o 160 familias. ¿Cómo se encuentran sus viviendas en estos momentos? Algunas viviendas han colapsado. Las viviendas que son de adobe han colapsado. En Acoxapampa tengo ahorita cuatro viviendas que han colapsado con la lluvia. ¿Se ha quedado sin agua, sin luz, sin señal? Sí, ahorita no hay energía eléctrica, no tenemos agua potable. Y que se hagan presente, que vean la realidad, lo que el pueblo está sufriendo. No solamente, pues es 31 de mayo, también es otros caceríos más. San Isabel, por ejemplo, han perdido cultivos. En lugar de Matua han perdido también cultivos. ¿De qué cultivos estamos hablando? Estamos hablando de palto, mango. El alcalde Ebrinostrosa de Yaután ha realizado un llamado al gobierno central para que brinden aquinarias y también otro tipo de ayuda, ya que estas personas se han quedado sin nada. También es importante mencionarte, Manuel, que la carretera de San Jacinto a Moro está completamente destruida en varios tramos, lo cual no hay salida para las personas que viven en Moro. Esa es la información que se tiene, informó para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM, Exitosa la Busca Integral Perú.